Yo a Fabián la conocí en el colegio, fuimos compañeros de colegio a partir de décimo año. Empezamos a trabajar cada uno en diferentes empresas y ya un poquito entrados en años, ¿verdad? Coincidimos y coincidimos en la idea de crear un nuevo proyecto. De realizar una empresa con nuestras ideas, con nuestros valores y pues arrancamos. El CBC es una empresa que se dedica a implementar sistemas de control de edificios. Las plataformas de control son el sistema nervioso en un edificio. Cuando uno entra a las oficinas, uno espera que la sensación sea muy agradable en todo sentido. Una iluminación adecuada, estará a una temperatura agradable, tiene que haber balance. Ahora lo que no vemos es qué tiene que hacer ese edificio para que no sea así. Detrás del telón existen muchos sistemas que van conectados e integrados a un cerebro. El CBC nace con la idea de poder ofrecer al cliente que no se enfocaran realmente en el equipo que estamos integrando, sino en el proceso que estamos utilizando. O sea, que consuma realmente lo mínimo que va a consumir. Una vez que logramos que todos los sistemas se integren, viene el segundo reto. Minimizar el consumo energético para así minimizar el impacto al ambiente y los costos de cara al cliente. Con el tiempo, hemos logrado diferenciar que no solo la parte económica es importante, sino también el impacto que esto hace a nivel ambiental. Ocupamos que sea limpio, un lugar en el cual todas las personas puedan desarrollarse tranquilas, cómodas y con buen desarrollo hacia el futuro. Reducir el consumo de ciertos hidrocarburos, de aprovechar mejor la electricidad, hace que el ambiente sea más óptimo para todas las personas que aquí trabajamos. Y ojalá que llegue también, ¿por qué no?, a crear un ejemplo para otras empresas y otras personas que puedan contribuir a este desarrollo ambiental. Cuando me uno al grupo de trabajo, SBS, una de las cosas que más me llamó la atención es el valor que se le dan a los colaboradores, esa apertura al crecimiento y el trato humano. Se integra a todos los colaboradores como una familia realmente. Entendemos que la clave para brindar un servicio excelente es nuestra gente. Invertimos mucho a nivel de desarrollo humano, de gestión de talento, de captar talento y poder hacer que realmente una persona entre con nosotros y año con año vaya creciendo. Asegurarle a nuestros jóvenes que realmente doren formar una carrera con nosotros. Queremos que nuestros jóvenes, a nivel técnico, a nivel profesional, a nivel humano, se desarrolle con nosotros. Ambos, cuando éramos empleados, los dos teníamos como esa idea y esos valores, pero las empresas en las que estábamos quizás no nos representaban al 100%. Tenían más en mente la parte económica o el beneficio personal, digamos, de la empresa y se le olvidaba que era como un sistema. A la hora de unirnos y empezar a trabajar, más bien logramos afianzar esos valores. Ahorita que estamos en otra posición, hace sencillo ver que las ideas que teníamos anteriormente están teniendo ya sus resultados. Una empresa es un ser viviente muy complejo. Es muy importante mantener siempre ese deseo de seguir aprendiendo. Amén.